Hola, bienvenido. Yo soy Kignis. Si estás viendo este video, lo más seguro es que esté muerto. Bien, vamos a empezar con el DLC de Dark Souls 3, The Ringed City. Y lo que voy a hacer primero es seguir a Gael, obviamente. Algo que me di cuenta que va a ser muy común en este DLC es los saltos con los tobillos reforzados de hierro que tenemos todos. Y es que miren, estoy seguro de que nada. Y ahora sí, vamos a enfrentarnos a los primeros enemigos que me imagino que no han de estar muy lejos. Vamos con calma, no veo nada por aquí. Parece despejado. Se ve muy bien. Se ve... ahí está. Ok, ya los vi. Ah, los invocan. Pues yo también invoco mi arma de cristal. Ok, uh, cerca. Toma, toma. ¿Y tú? Uy, son bastantes. Bien, oh, este tipo. Bombas, sí. Sabía que las iba a usar para algo algún día. Ok, tú también. Ahí están, chicos. Tieron sus bombas. Ah, para ti también. Ah, adiós, amigo. Y otros para ti. Espero que no se me acabe nada más. Rematamos. Otro más. Ya, tú te mueres, chico. Toma. El huerfanito. Tú también. Oh, sí. Bien. Cerca. Vamos a curarnos. Ah, bueno. Vamos a matarte a ti primero. Salto. Y adiós. Ahora vamos por... Lo que tiene es que sus golpes son lentos, ¿verdad? Y los míos, ¿verdad? Ok, ¿nadie más? ¿Nadie más? ¿Nadie que siquiera no iba a la pieza? Perfecto. Vamos a seguir buscando. Un dragón. Y se hicieron muy comunes los dragones estos ya muertos. Si hubiera genial que estuvieran vivos, ¿no? Poder despertarlos. Dice... Ah, sí. Chistes de traseros. Eso también. ¡Levántate! Bueno. Ok, a seguir explorando. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay por aquí? ¿Objetos? ¿Algo? ¿Qué es esto? Ah, que hay uno más. Toma. Estaba viendo el espíritu rojo este que se murió. Qué tonto. Es que... El problema es que no te debes de meter tan de lleno. O sea... Mantener la distancia y te fijas de todo. Así tardan más en llegar. Porque si se te juntan, se me hace que... Si te acaban en... Segundos. Eso... Eso ya lo sé. Cuando vaya por ese objeto me voy a caer. Y no quiero hacer eso. Quiero revisar bien la zona. Muros. No, parece que ya no. Ah. Ah. Parece que no se acaban. Ahora. Otro más. Ahí está. Esta parte me recuerda mucho al castillo del inicio. ¿Quién es? Pum, vaya. El primer... Enemigo... ¿Quién se puede decir? ¿En serio? Ja. Pero igual lento. Toma. Ah. Ah. Ah, bueno. Ya no se ve tan lento así. Bien. Vendido, amigo. Uf. Cerca. Nada. Vamos, vamos. Vaya, no tiene cabeza. No me veo tanto de eso. Toma. Está lleno de... Raí. Cerca. Toma. Toma. Y... Adiós. Vaya, pobre. Es una armadura. Está hueco. Sí, está hueco. Salud. Bueno, ya tengo el arma que cuidaba el gordito y ahora sí estoy listo para caer en la... ¡Y es que trampa! Un shooting star si estuviera bueno ahí. Y ya que estoy aquí voy a preparar mi arma. Por cualquier cosa. Oh, 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 oh. Suéltame, suéltame, cosita. No, 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 no quiero morir todavía. Uy. Bien, entonces ya me dejó. Qué era, qué era, qué era, qué era, qué era. Ah, era de esos hijos de allá arriba, pero estaba aquí, dentro de la ceniza. Y tú... Oh, esos a mí los había visto. ¿Para qué me hago sorprendido? Ya los había visto. Muchas cositas. Es que además... Bueno, esas cosas no se acaban nunca. Tú. Ahí está. Y tú también. Tú. Ah. Toma. Adiós. ¿Qué hay ahí? Donde sea más titanitas empeñantes. Pues ahorita no me sirve de nada. Pero la ocuparé. La ocuparé para las armas que hay aquí. Sé que hay muchas. De hecho, estoy abriendo en una página de Dark Souls. En un grupo que estoy en Facebook y sé bastantes. Hay algo, ¿eh? Escuché algo. Esto es un arma. Uy, no caí. Al final... Al final del video voy a probar las armas. Voy a mostrarles a ustedes de movimientos y esas cosas. Todas las que junte. Porque pues si las voy enseñando aquí ahorita. Me va a llevar demasiado tiempo. Y... Adiós. Otra vez. Otra vez. No. No me la aplicas. Ah. ¿Dónde estás? Ah. No se teletransportan. Se mueren. Se avientan así. Se mueren. Bueno, eso fue en vano, amigo. Tú no hagas lo mismo. Pero es que no te... No ganas nada con hacer eso. Ok. A ver. ¿Qué más hay por aquí? Primero. Ahí está. Ah, más. Dios. Digo, win. Ahí está. Uy, 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 uy. No, no, no. Uy, casi toda la vida. Estuvo cerca. Más titanitas. Ah, bien. La voy a ocupar. Al final de cuentas, sí la voy a tener que ocupar. Aunque de todos modos, ya tengo... Bueno, la anciana que está en el santuario. Ya me vende de esas cosas. Espero parmear mucho aquí. Sí, praise the sun. Yeah. Sí. Ah, y otra vez. Bueno, ¿me vas a dejar pasar o no? Aquí voy a esperar. ¿Ya te cantaste? Sí. Sí, ya te cansaste. Ok. Sí. Vamos. No, sí, ya me vio. Corre. Ya. Ah, o algo que brilla. No, vamos, vamos, vamos. Ya. No, no, no. Para el otro lado. Para el otro. Para el otro. Sí. Wow, sí que ataca esa cosa. A ver. Por lo menos por si me da, pues, tengo un poco más de vida para resistir. Ah, vamos. Ahí hay algo que brilla también. Ah, ya es demasiado tarde, angelito. Urna después. Y quiero armas, armas, por favor. Uy. Uy. Cállese. Adiós. Muy bien, parece que... Ah, ahí hay un camino. Pero... Ah, a ver. Vamos a ver. Pues sí, este es un camino. Pero quiero ir a donde está la mariposa y quiero ver qué es lo que está cuidando. No sé por qué le digo mariposa, no sé. Me recuerda mucho a la mariposa de Dark Souls. Ah. ¿Es que ese ataque lo tenía? No, no, no. Pero bueno, no creo que tenga mucho que ver con la mariposa. Ángel. Ángel. No me va a dejar pasar, así que pues mejor... Vamos por aquí. A ver. ¿Cómo moriste? Hay enemigos. Hay que prepararnos. Vamos. Ok, los voy a llamar uno por uno. Véngase. ¿Ya me vistes? ¿Ya me vistes? Pues ven a pelear. Ok. Vamos. Toma, toma. Toma. Muérete, muérete. Uy, no, 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 no. Ah, hace un golpe. Güey. Ah. No, no. ¿Qué es pedo con él? Ya está. Está muerta. Uy. Sí, no, hombre. Si se hubiera traído a los dos al mismo tiempo, estaría muerto. Bien. Llámate a tu amigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Qué es eso? Yo quiero obtener ese hechizo. Milagro o lo que sea. Se ve bien. Vamos. Acércate. Acércate. Está bufeado. Es más o menos como los caballeros que están en el castillo. De hecho, son los mismos caballeros. ¿Qué estoy diciendo? Estoy nervioso. Uh. Toma. No, 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 no. Retrocedamos. Ok. Voy, 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 voy. Ah. Nada. Toma. 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 Adiós, amigo. Bien, a ver, ¿qué tienes para mí? Guantes. Te quiero algo nuevo. Dame algún arma. El arma que tenías, por lo menos. Sí, es de esos caballeros que están en el castillo de Lothric. De hecho, esta parte se parece mucho a la parte en la que subes después de matar a la bailarina. Ajá. Aquí está la estatua de Lothric. O sea. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué tienen por ahí? Espero que es el arma que tenías. La quiero. Quiero armar. Quiero cosas nuevas. Este güey se murió porque vino hasta aquí. ¿Eh? Ok. Vamos a probar con hemorragia. Eh. Ya llegados a este punto, me gustaría que si estás viendo esto todavía, me dejaras tu opinión. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué me recomiendas hacer? ¿Cambiar? ¿Lo que sea? Porque, pues, voy a subir la serie completa. Ah. Y, no sé, si hay algo que no te gustaría ver o hay algo que no te gustó ver. Déjame hablar, güey. Es, pues, para cambiarlo, ¿no? Para que sea un poco más entretenido o más de tu agrado. Ya que estás hasta aquí, gracias por tu tiempo. Tengo planeado subir más cosas, no solo Dark Souls. Tengo más juegos en mente, tengo otras cosas. A ver. Ok, más de estos tipos. Y, como decía, tu opinión, la verdad es que me va a ayudar bastante. Porque nunca había hecho videos, ni gameplays, ni nada. Es la primera vez que lo hago. Ah. Y, pues, gracias, gracias por estar hasta este punto. Y, gracias por tu comentario. Ok. Volviendo a lo mío. Eh. Más esas cosas. Acabo de recoger un arma. Pero, pues, como dije ya, se las voy a mostrar al final. Junto con las demás. Junto con mi recolección. Junto con mi recolección. Uh. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Ah. Uh. Un camino. Sí, eso es un camino nuevo. Eh. Ahorita vamos hacia allá. Quiero ver qué es. Uh. Ah, esos gusanos. ¿Qué son? ¿Gusanos? Sí. ¿Qué eres? Uh. No. El ángel. Ah. Ya me vio. Ya me vio. Uh. Uh. No. Cuando toque esa cosa seguro se va a convertir en otra cosa. Y con las dos. Ah. No. No voy a poder ahorita. No. No voy a poder. Mejor vamos por el nuevo camino. Que por algo. Wynn nos lo ha enseñado. Uh. Uh. Se oye como respirar. Uh. Ahí estás. Uh. Ya vendré por ti después. Corre, 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 corre. Uh. Ya me vio. Ya me vio. Ya me vio. Ya me vio. Uh. Cerca. Qué mala puntería tiene esa cosa. Hola. ¿Quién eres? Un compañero. Un compañero nuevo de viaje. Una cabeza. Sí, está chido mi casco. To meet a kindred spirit on this god's forsaken crag. Call me Lab. Lab. I can't remember my real name, so let's just go with that. Ok. Me parece bien. We're going to make a fabulous team. Oh. You'll see. You'll see. Sí, y no me vendría mal tu ayuda, amigo. Oh. En toda honestidad, hay algo que debería decirte. Ajá. Soy... un holo. Un hueco. Sí. I try to play it off. But I haven't a clue about my past. Who I was. Or what I live for. Not even my own blessed name. That's why I've come here. I'm searching for the Purging monument. Said to be in the ringed city, where the pygmies have found the dark soul at the dawn of fire reside. All I can say is... Those little stones aren't doing much to help me remember anymore. ¿Piedras? ¿Qué piedras? El lugar se referirá a las piedras del lugar. Ajá. Si te olvidas de mí. Mmm. Me traicionarás. ¿Qué más puedo decir? Soy un holo, por Dios mío. Eh... Ok. Bueno. Eso es lo mismo. ¡Vale! Otra vez la misma. Ok. Ya dijiste lo que tenías que decir. Bien. Y eso es todo. Eso ha sido la primera parte del video. Muy pronto voy a estar subiendo la segunda. Sé que no avanzamos mucho en esta primera mitad. Pero la segunda parte ya la tengo grabada y la estaré subiendo muy pronto. Así que los dejo con la información y la demostración del uso de las armas que recogimos a lo largo del video. Gracias por ver el video. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!